Esta es una rutina que está muy bien porque repasa los errores y los aciertos del anterior partido, un feedback resumido, desconectas del anterior como cada uno quiera, te concentras en el siguiente y sufras confianza. Esto sigue siendo un poco general. Ahora cada uno puede decir que no voy a escuchar música sino que en vez de eso voy a hablar con mi compañero. O estudiar al rival, en vez de hacerlo yo le voy a preguntar, como hice yo en el torneo el domingo pasado por un torneo, cuando iba a jugar con alguien le preguntaba a Aldalo, oye, ¿tú has jugado con fulanito? ¿Cómo juega? Dime pistas. Pues ya en vez de tener yo que mirarle delante de todo el partido, qué mejor que preguntarle a alguien que juega contra él. Y entonces ya apuntármelo. Sí, sí, sí. Lo pongo en calentamiento últimos minutos, ¿no? Y lo que ha dicho Maneao es muy importante porque esto, aquí no hemos hablado de cuánto dura esto, que justo esto es lo que más puede durar, que esto puede ser cinco minutos o puede ser dos horas hasta el siguiente partido. Entonces, si esto son dos horas o es media hora, pues en repasar los errores y aciertos, que tardo cinco minutos, lo apunto en un cuaderno y tal, desconectar del anterior y gestionar el descanso, pues aquí está muy importante la parte del descanso y qué hago, ¿vale? Es superimportante. Y luego, según se va acercando el siguiente partido, pues ya me concentro en el siguiente. Aquí puedo hacer, venga, pues ya empiezo a estudiar al rival y cuando ya queda menos tiempo, pues ya empiezo a pensar en, venga, confianza. Vas a jugar contra esta persona, pero él juega bien, pero tú también, has entrenado bien, ¿vale? Te insuflás confianza, como quieras. Y el calentamiento de los últimos minutos, tanto físico como mental, con eso. Diciéndome, venga, ya sabes cómo le vas a jugar, calentar el pista o lo que se os ocurra. Bueno, y aquí tenéis que ver, en un torneo, muchas veces, qué hacemos y qué no hacemos, porque a lo mejor, ¿no? No hacemos el primer punto y hacemos los siguientes y cuando juego el siguiente partido, pues los errores que he cometido los vuelvo a cometer. Y no me acuerdo ni de lo que hacía bien. Hombre, pues entonces mal voy. O no he descansado, muy habitual. Me digo, voy a comenzar un partido, me voy por ahí, voy no sé qué, sigo calentando y estoy reventado en vez de pararme, descansar, relajarme. Entonces cada uno tiene que ver qué hace mal, qué podría mejorar. Es como, pues aquí yo sé que podría mejorar.